Te comentaba durante la semana, cuando preparábamos un poco la agenda del programa de hoy, esto que había circulado en una reunión que se hizo en, la verdad que no me acuerdo el ámbito, pero dentro de la provincia de Buenos Aires, en la presentación de un proyecto de ley para la detección, atención y propuesta educativa para niños, niñas y jóvenes caracterizados con altas capacidades. Bueno, y a partir de eso, yo planteaba ahí un nuevo proyecto de ley, hubo muchos proyectos de ley en los últimos años que nunca han prosperado, este es cierto, y el debate no es nuevo, el debate ya también es bastante viejo, pero evidentemente hay como una cierta insistencia en caracterizar que habría un grupo de niños que ellos mismos definen como que tienen un diagnóstico de altas capacidades, como si hubiera un instrumento capaz de diagnosticar las altas capacidades. Después vamos a hablar un poquito más en detalle del proyecto, pero bueno, siempre buscando analizar y los fundamentos, yo encontré una frase disparadora para mí en relación a esto, que alguien dijo, nadie está genéticamente destinado a la grandeza. Ajá. Y yo pienso que ese es el punto interesante para analizar, ¿no? ¿Quién lo dijo? Anónimo. Pero esta es, ya ver... Saber popular. Saber popular. Porque cuando uno empieza a analizar, vieron que siempre cuando uno empieza a leer sobre estos temas, aparece, bueno, Bach era un genio que pudo componer las obras maravillosas, ¿no? Que compuso, Picasso era un genio, ¿no? La palabra del quién es, quién es, cómo se cataloga algo genio, ¿no? Y la verdad que en el marco de los procesos históricos siempre hubo modos, como sucede con la mayoría de las cuestiones, buscarle explicaciones a esas situaciones, ¿no? Entonces, en la antigüedad, y no hace tanto quizás, eran dones divinos que tenían estas personas que sobresalían respecto a un ámbito en particular. Luego, y hoy, por eso es la frase con la que dije, con la que empecé, pareciera que ahora esa característica estuviera en los genes, ¿sí? Es decir, que hay gente, este, parece que nace con ciertos dones, ¿no? Que lo harían sobresalir. Dicen los modos en los cuales se trata de explicar, este, porque hay, este, algunas personas que en algunos ámbitos particulares sobresalen por los demás y la necesidad de justificarlo, digamos, como sucedió, igual que como sucedió en la explicación en relación a la discapacidad, ¿no? Era un castigo de los dioses, entonces esa persona, este... Es la contracara. Es la contracara. Exactamente contracara. Con una misma justificación en relación... Sobredotados e infradotados. Exacto, tal cual. Por ejemplo, una de las, de las que siempre se toma para explicar, ¿no? Este fenómeno es Einstein, ¿no? Este, por un lado decir, miren, llegó a ser lo que fue y era disléxico. Pero por otro lado, se hicieron muchísimos estudios en base al cerebro de Einstein, ¿no? Cuando se analizó el cerebro de Einstein, se encontró en ese análisis que había partes de ese cerebro. Hay una parte que une... Vieron que nuestro cerebro está formado por dos hemisferios cerebrales unidos por, este, un conjunto de fibras que se llama cuerpo calloso. Parece que el cerebro, en el análisis anatomopatológico del cerebro de Einstein, el cuerpo calloso era más grueso. Es decir, había algo de su cerebro que indicaría, ah, era porque su cerebro era así, que Einstein fue Einstein, ¿no? Tenía un callo más grande. Era un callo, tenía un callito, se le hizo un callo y eso, mirá, lo que pudo lograr. Bueno, tomando esto, la cuestión es, ¿esto fue el principio o esto fue la consecuencia, no? Tener el análisis anatomopatológico muestra, cuando uno analiza los cerebros, ¿no? Esto fue desde la época, no sé, de hace 200 años, cuando se analizaban los cerebros, uno veía diferencias. Por eso se pudieron describir muchas enfermedades también, ¿no? A partir de analizar cerebros, bueno, uno analiza el cerebro y se puede decir, bueno, ¿este era así antes o fue producto? ¿Fue el comienzo o fue el producto? Esa es la gran incógnita. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se puede entrenar un cerebro? Y en un artículo de una revista norteamericana cuentan un ejemplo de un estudio que se hizo en Londres porque parece que en Londres para otorgar la licencia de taxista te toman un examen muy complicado que tenés que aprenderte exactamente el nombre de 25.000 calles, ¿sí? Es decir que los futuros taxistas londinenses tienen que entrenarse, dice, a veces están dos o tres años porque tienen que memorizar 25.000 calles y un montón de lugares. Lo que hicieron, dice, para mostrar esto del entrenamiento del cerebro, era si uno analizaba estructuralmente estos futuros taxistas antes de empezar a hacer ese entrenamiento y después había, digamos, como producto de ese proceso un aumento en una de las regiones del cerebro que se llama hipocampo que sabemos que está relacionado con el procesamiento de la memoria, ¿sí? Es decir que no es que los taxistas eran grandes, memoriosos, sino que fue justamente la preparación la que generó esta transformación. Con lo cual, lo que nos está diciendo la investigadora es, ojo, no es una condición, sino que es un producto, ¿sí? Es decir, es como cuando mi hijo me dice que juega al básquet, o sea, me dice, los de la NBA están dotados naturalmente para el básquet, ellos nacen así y siempre fue mi discusión con él, ¿no? Yo le digo, ellos seguramente estuvieron, no pararon de darle a la pelota desde muy chiquititos, digo, esto es lo que quizás generó condiciones. Entonces es como cuando la otra vez, la otra vez que estuve en el programa y vino Emiliano, esta es Amar, y hablaban... De los talentos. Hablaban de los talentos, ¿no? Si uno tiene que detectar los talentos de los niños para las actividades artísticas, y la cuestión de los talentos es interesante y se asocia muchísimo con esto porque, como empezamos diciendo, nadie está genéticamente destinado a la grandeza, nadie nace siendo talentoso para el arte. Hay un montón de condiciones que se juegan para que esto pueda suceder, ¿sí? Dos niños van a nacer con las mismas condiciones, disponibilidades, digo, desde el punto de vista genético, pero hay un montón de condiciones que hacen que uno sea Maradona y el otro no. Seguramente han estado jugando sin parar a la pelota todo el tiempo y queriendo ganarle al otro todo el tiempo. Hay algo de esas condiciones que no vienen dadas genéticamente. Y que también tienen que ver con el tema del contexto en el que se desarrolla. Es decir, creo que hay un montón de otros factores que vos vas a tratar seguramente. Por eso, y es un poco lo que estamos tratando de decir cuando después se pretende regular algo que se llaman altas capacidades, ¿no? En qué condiciones y en qué contexto algo se puede definir como, a alguien se puede definir como un sujeto de altas capacidades. ¿Qué es lo alto? También habría que ver quién determina que algo es alto o mediano. Pero, bueno, ¿no están los test de inteligencia ahí? Bueno, aparecen los test de inteligencia como la variable para definir que un sujeto tiene altas capacidades. Es decir, que hay un único instrumento que determinaría si tiene o no, entraría dentro de esa categoría diagnóstica, como se habla en los grupos que plantean las altas capacidades. Yo entiendo que hay ciertos síntomas que ven los profesionales, inclusive los padres, en algunos niños y que interpretan, sumado al resultado de un test de inteligencia, que ese niño estaría dentro de la categoría del niño, antes decía mucho superdotado, ahora se habla de altas capacidades, ¿no? Pero es lo mismo. Lo mismo, alude a lo mismo. Alude a lo mismo. Sí, sí, sí. Lo que importa y lo más significativo en esta cuestión previa, antes de entrar en lo que es definitivamente el proyecto de ley, estaríamos tratando de regular por ley algo que lo que estamos viendo y la ciencia está diciendo, no son condiciones genéticas, tienen que ver con un montón de circunstancias. Es decir, que cómo vamos a regular algo que tiene que ver con el contexto en el cual algo se puede producir o no. Y que tiene que ver con el entrenamiento. Y ahí hay algo que decía Einstein mismo, ¿no? Y él decía de sí mismo, no es que yo sea muy inteligente, es solo que me quedo más tiempo con los problemas. Esa característica es lo que hace, es lo que, digamos, ¿qué hace Maradona? Maradona, no voy a justificar ni decir nada, pero digo, en algún punto, ¿qué hace Maradona? Se quedó más tiempo con la pelota que muchos de los nenes, quizás de su barrio. Y eso le hizo crecer el callo. Y le hizo crecer el callitoide en el cerebro, tal cual. Con lo cual, lo primero que tenemos que decir, que el talento, entonces, y para después pasar a hablar un poco del proyecto, no es la causa, sino que es el resultado de algo. Ahora, es interesante porque ahora, en estos días, hay videos donde se ve al jugador de básquet, Escola, que está haciendo un muy buen campeonato, digamos, y es una referencia, se lo ve entrenando. Entonces, es muy interesante ver que, efectivamente, esto que aparece como una genialidad en la cancha, en este caso de básquet, en realidad es producto de un entrenamiento y un esfuerzo bastante sostenido y bastante buscado por parte de este jugador. Y lo mismo, en este momento también está circulando el video de Del Potro, que se está preparando para volver al circuito profesional. Y también uno puede observar que, más allá de sus condiciones físicas, que esas también son entrenadas, hay un entrenamiento muy fuerte, muy centrado, digamos, para lograr, digamos, después lo que uno ve como resultado. Tal cual, tal cual. Inclusive, en muchos reportajes a Charlie García, él mismo sostiene que, aunque él se autodefine como un genio de la música, pero él lo que le dice a cualquiera es que la base y el fundamento están en estudiar muchísimo. Es decir, que uno puede llegar a ese punto como resultado de un proceso. No es el inicio del proceso. Claro. Pero la idea del genio me parece que es la que está como presente en el sentido común y que obviamente no se condice, digamos, con la realidad de estas producciones, digamos. Tal cual. Tal cual. Y entonces, cuando, como un padre advierte en su hijo, o como le hacen sentir que su hijo, por determinada... No es un genio. Claro. No es un genio. O le hacen creer que sí es un genio, ¿no? Bueno, y ahí entonces, dicho esto, vamos a escuchar la presentación que hubo en Provincia de Buenos Aires del proyecto de ley. Este es un proyecto que fue presentado por la hermana de los mellizos Barros Esqueloto, que es una diputada de Por Cambiemos en Provincia de Buenos Aires. La verdad que es una iniciativa que desde el Ministerio de Educación de la Nación acompañamos y estamos muy ansiosos de que se empiece a trabajar, que se empiece a debatir, porque es una temática que nos presenta una gran deuda que tenemos como país, que es la atención de los chicos con altas capacidades. Entonces, es un proyecto de ley que viene a dar respuesta a las dificultades que enfrentan familias, estudiantes todos los días. Por eso es tan importante seguir trabajando en la formación docente, para que sepan cómo trabajar estos temas, sepan qué estrategias desplegar, un enriquecimiento curricular, una aceleración, agrupamiento, flexibilizar, estrategias que no son difíciles de implementar y que, si bien muchas veces uno apela a la buena voluntad, esto no es buena voluntad, es una responsabilidad que tenemos todos los que conformamos el sistema educativo argentino. Si bien la Secretaría de Inclusión Educativa ha bajado normativas con respecto a altas capacidades y demás, es necesario que haya una ley que obligue a los colegios a establecer herramientas para que los docentes puedan trabajar con niños con altas capacidades. Que la ley sea inclusiva para todo tipo de requerimiento del niño. Como todos los niños con altas capacidades no son iguales y cada uno tiene un requerimiento distinto, es importante que se le dé su marco, su lugar. Son chicos con altas capacidades, que hay muchos en la provincia de Buenos Aires, que hoy no tienen un marco legal para todos poder trabajar. Hay muchos chicos que son tratados con estos síntomas, pero dando otro diagnóstico. Chicos que no se sienten bien en la escuela, que generalmente son los que se portan mal. Y al necesitar más está bueno que el docente esté preparado para poder darles más. Que esos objetivos estén bien planteados para que se puedan desarrollar y que las expectativas del logro de esos chicos sean cada vez mayores. Porque creo que es muy importante poder trabajar con ellos. Seguinos en Instagram por Sintonía Educar. Bueno, seguimos acá a Silvia Dubrovsky. Mirá, acaba de llegar hace un ratito. Está acá Eduardo Jofre. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, él es miembro de Citicato de Profesores de Educación Física que viene para el próximo bloque. Y además sos profesor de Educación Física. Soy profesor de Educación Física y entrenador de voleibol. Y entrenador de voleibol. Y, bueno, tenías algún comentario acá para Silvia. Sí, Silvia habló en general. Pero en el deporte nosotros tenemos una frase que es talento sin esfuerzo no puede lograr resultados durante mucho tiempo. O sea, el objetivo de cualquier deportista es que ese talento lo pueda demostrar en el último segundo de juego. Entonces, si no tiene una preparación física acorde, una preparación psicológica y volitiva, por más talento que tenga, lo va a poder hacer dos segundos, pero no en el final de un partido, donde se define el partido. Y nosotros al famoso callo que dicen, le llamamos huella motora. Se forma una huella motora en el cerebro que parte de la repetición exitosa de un gesto técnico. Nosotros vemos que yo a Escola ahora en Seleccionado, a Campaso, hacer cosas brillantes, pero son años y años y años de repetición, repetición, repetición exitosa porque no tiene errores. O sea, tiene que repetir el gesto técnico sin errores. Entonces, esa huella motora permite que cuando el cerebro llame y ve la situación táctica como para hacerlo, lo pueda realizar brillantemente. Claro. Bueno, un gran aporte acá de Eduardo Joffre. Sí, sí, especialmente porque cuando los chicos ven a esos grandes jugadores y los tienen como modelos a seguir, piensan que... Digo, cuántas las características personales hacen a eso, ¿no? Porque supongo que el entrenar, entrenar, entrenar también tiene que ver con una disponibilidad también psicológica de querer ganar, de estar ahí, enfrentarse al otro y querer ganarle. Y una presión del entorno familiar porque un nene de 3, 4 años cuando patea con la zurda ya lo ven como maradona. Sí. Sí, a veces el entorno familiar le juegan contra a los chicos, ¿no? Yo creo que los chicos tienen que divertirse y acercarse al deporte a través del juego. Tal cual. Así es, claro. A veces le juegan contra, es más la presión del padre que lo que el chico quiere hacer. Claro. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay un momento muy interesante para ver, como sociológico, que es el momento en que se hacen las selecciones en las inferiores de los clubes de fútbol. Ese momento hay que ir a verlo para ver cómo juegan los padres con los chicos en esa relación que vos acabas de mencionar que es bastante dura, durísima. Sí. Pero que da cuenta de a veces cómo funcionan ciertas familias, ¿no? en esos entornos. Sí, incluso en los clubes de barrio. Yo lo vivía mucho con un hijo mío que hacía fútbol 5, no era fútbol profesional. Y, bueno, la presión que ejercían los padres y madres sobre determinados chicos es porque no metieron el gol, porque fueron unos tontos, porque, bueno, nada, vos tenés la capacidad para hacerlo y no lo pudiste hacer. E ir contra el otro. Claro. Ir contra el otro, que es donde se pierde el juego. Exactamente. Sí. No, lo lúdico, sí. Bueno, y una de las cuestiones que se plantea en la presentación de la diputada es que estos niños son tratados con estos síntomas, dice ella, pero con otros diagnósticos, ¿sí? Como si las altas capacidades terminaran enmarcadas en un síndrome, como si fuera un cuadro patológico, ¿no? Que tiene que diagnosticarse bien para que no sea confundido con otros síntomas. Que, en realidad, cuando uno empieza a desanudar lo que ellos llaman síntomas, son características que tienen que ver con los modos en que a veces se organiza la enseñanza y que no hace lugar a las particularidades de los chicos. Hay chicos que, digamos, que son más atentos, otros menos, unos que les gusta más la matemática y otros les gustan más otras cuestiones, que resolver un problema de matemáticas les produce un desafío al cual quieren rápidamente acceder y solucionar. Son características personales que no se pueden diagnosticar con un instrumento y que me parece que terminan colocándolos a estos niños en un lugar de, justamente, como si fuera un cuadro patológico al cual hay que atender y se necesita una ley para su detección lo más tempranamente posible y trabajarlos. Ahora, cuando también se empieza a explicar el modo con el cual, supuestamente, habría que trabajar con estos niños, no se está diciendo nada muy distinto de lo que normalmente uno dice que se debería hacer en el aula. Una enseñanza diversificada, flexibilizada, que respete los tiempos. A mí me sorprende muchísimo que dicen, bueno, son niños que tienen una capacidad de atención, de memoria, de concentración, de aprendizaje mayor que qué, ¿no? Mayor que qué. Y el que qué aparece en el ámbito intelectual cuando sostienen que tienen capacidad cognitiva por encima de la media. Cuando estamos ya desde, digamos, desde la nueva ley de educación, estamos hablando de un sistema educativo que atiende a la diversidad. O sea, que el concepto de media también es un concepto que hay que desterrarlo porque no existe una media. ¿Se entiende? La media, lo normal, lo común, es un concepto que venimos tratando de desarmar para empezar a construir otras lógicas que entiendan que la escuela no es la que trabaja con los niños de la media y quienes se van por debajo de la media, supuestamente para arriba o para abajo, hay que diagnosticarlos y se necesitan producir leyes especiales para hacer lugar a ellos. Justamente me parece que lo que estamos tratando de construir es un sistema educativo que desarme la lógica del niño medio para empezar a pensar desde la heterogeneidad que está presente en todas las aulas. Es la normalidad, ¿no? La media es la normalidad. La media es la supuesta normalidad y que la media históricamente se midió, como decía antes Tito, con un test, que era el test de inteligencia, que sabemos que es un test que, primero, que tendríamos que criticar, como siempre lo venimos haciendo, ese concepto de inteligencia que casi es pensado y definido en términos como lo que decía antes, como si fuera un don dado, como algo innato, y la inteligencia, como el talento, como la grandeza, como todo, es producto de los procesos educativos en los que participamos, de las oportunidades que tuvimos, de los vínculos que establecimos con los otros. Eso nos constituye como más o menos, entre comillas, inteligentes, ¿no? Tiene que ver con un montón de condiciones que entonces uno escucha estos proyectos de ley y lo único que piensa es que lo que están diciendo, en definitiva, tiene que ver con lo que venimos diciendo hace un montón, es qué condiciones se construyen en las salas de aula o en los gimnasios de las escuelas para que todos aprendan, ¿sí? Entonces, quizás, si miramos mejor esas condiciones, no estaríamos tan preocupados en definir y diagnosticar las altas, bajas, medias capacidades de los niños, ¿no? Bueno. Muy interesante. Y, Gile Dubrovsky, acá, con su columna, esta mañana, en Sintonía Educar.